¿Estás pensando en adoptar un perro de color gris? ¿Quieres conocer a 10 razas de perros con esta característica? Antes de empezar, queremos recordarte que la adopción es un proceso lleno de responsabilidad y que si bien esta característica puede ser importante para ti, no debe ser un factor decisivo. Es importante adoptar teniendo en cuenta otros factores importantes, como el nivel de actividad física, el tamaño o el carácter. ¡Vamos allá! 1. Braco de Weimar. También conocido como Weimaraner, es el perro gris de tamaño grande por excelencia. Puede ser gris plateado, gris ciervo, gris ratón o cualquier otra variedad de estas tonalidades. Es muy activo y enérgico. Una curiosidad de esta raza de perro gris es que los cachorros presentan los ojos azules, pero a medida que crecen se tornarán ámbar. 2. Gran Danés. Otro nombre que recibe esta raza es Dogo Alemán, y aunque lo más habitual es que sea de color leonado o arlequín, también existe la variedad de color azul, que muestra un manto completamente gris. Asimismo, el Gran Danés Arlequín también puede mostrar un pelaje blanco con manchas grises. A pesar de su apariencia, el Gran Danés no es uno de los perros más activos, pero sí necesita realizar ejercicio moderado a diario. Antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal para estar al día de todo lo que compartimos. Además, en la caja de texto encontrarás enlaces de todas las razas que hemos mencionado en este vídeo, para que puedas saber más sobre cada una de ellas. 3. Schnauzer. Tanto el schnauzer grande como el mediano pueden presentar un manto grisáceo. A pesar de que solo están aceptados por la FCI el negro puro y el llamado sal y pimienta, en ambos tamaños se trata de un perro enérgico y muy sociable. 4. El galgo italiano. Es el más pequeño de todos los galgos, con un peso que no supera los 5 kilos y una altura que ronda los 38 centímetros a la cruz. Es inteligente, dulce, cariñoso, tranquilo y muy sensible. En lo referente a los colores de la raza canina, están aceptados los colores sólidos como el gris, el negro, el blanco o el canela. 5. El pudel. También conocido como caniche, puede presentar un manto de color gris sólido, que puede ser más o menos claro. En todos los tipos de esta raza presenta un carácter muy fuerte y activo, por lo que debe recibir todo tipo de estimulación para canalizar la energía y mantenerse equilibrado. Asimismo, el caniche destaca como uno de los perros más inteligentes del mundo. 6. El crestado chino. Otro de los perros pequeños grises es el crestado chino. Aunque no presenta un color sólido, sino una combinación de gris con blanco. Lo verdaderamente curioso de este perro es que su cuerpo tiene zonas sin nada de pelo y son precisamente estas partes calvas las que muestran una piel grisácea. Las partes con pelo pueden ser de cualquier color y suele ocupar la zona de cabeza, patas y cola. 7. El husky siberiano. Otra de las razas de perros grises, por excelencia, es el husky siberiano, ya que el patrón de color más popular es el blanco y el gris. El gris puede ser claro, medio u oscuro. Asimismo, es habitual la heterocromía en esta raza, es decir, que tengan un ojo de cada color. Es muy activo y tiene tendencia a la vocalización. Además, es aconsejable mantenerlo en clima frío o templado. Si quieres saber cuáles son las ventajas de tener un husky, no olvides visitar el vídeo que te dejamos en la tarjeta. 8. Star for Shite Terrier americano. Es un pequeño de tamaño mediano y su estándar se permiten todos los colores, tanto sólidos como combinados, por lo que podemos encontrarlo en gris, azul o en blanco y gris. En muchos países es considerada una raza potencialmente peligrosa, debido a sus características físicas, por lo que puede ser necesaria una licencia y el uso de bozal en espacios públicos. Es un perro activo y especialmente sociable con las personas. 9. Staffordshire Bull Terrier. Este perro es mucho más pequeño que el anterior y puede ser tanto leonado como atigrado o de un solo color. Dentro de la gama de colores sólidos aceptados se encuentra el azul, el cual también puede aparecer combinado con el blanco. Es especialmente sociable y juguetón, siendo una de las razas potencialmente peligrosas más populares gracias a su excepcional carácter. 10. El Mastín Napolitano. Terminamos con el Mastín Napolitano, un perro moloso y grande que presenta una piel suave, llena de pliegues y arrugas. Puede ser de color gris, gris plomizo o negro, aunque también podemos encontrarlo en pardo, rojizo y rojizo subido. Al igual que las dos razas anteriores, también es considerado un perro potencialmente peligroso en diversos países. Si quieres seguir conociendo razas caninas, aquí arriba y en la caja de texto encontrarás un vídeo en el que te explicamos las 10 razas de perros más populares del mundo. Cuéntanos cuál es tu raza favorita de las que hemos mencionado y el por qué. Ah, y no olvides darnos un like si este vídeo te ha parecido interesante. ¡Hasta la próxima, expertos!